Bueno, vamos retomando en las sedes. Ahí veo Río Cuarto, Villa María. Bueno, una alegría. San Juan, San Luis, La Rioja, que las vimos bastante presentes. Vamos a retomar la segunda etapa del trabajo. Contarles un poco que hemos tenido algunas modificaciones en el programa. Lamentablemente, por problemas técnicos, no hemos podido hacer el contacto con el Museo Pedagógico Gabriela Mistral. Si quieren podemos cerrar la puerta, así que estamos en un ambiente abierto y no queremos molestar al resto de la comunidad. Porque compartimos esta sede que OSDE nos da con otras aulas de capacitación. La verdad que gracias a OSDE que nos está dando este espacio para poder trabajar en esta comunidad y en esta red que estamos formando y sosteniendo en este momento. Bueno, un poco contarles, ahora estamos acá en la mesa, sentadas, las caras visibles de la Biblioteca Nacional de Maestros. En el caso de Guadalupe Gómez y de Mariana Salinoy, que están acá a mi lado, son las que están llevando a cabo el trabajo en el área de las redes. Entonces, tanto de bibliotecas, de archivos, museos y centros de documentación. Y bueno, vamos a comenzar por un punto que sería muy breve, que es un poco un mensaje que nos ha dejado Isabel Orellana por medio de un mensaje de WhatsApp. Así que simplemente invitarlos a que googleen la página web de la biblioteca, perdón, del Museo Pedagógico de Gabriela Mistral, que es muy rico, que tiene muchas innovaciones para poder replicar, adaptar. Yo me quedo siempre con esto que comentaba en la otra mesa de trabajo y que siempre reitero y quizás soy bastante fastidiosa, algunos ya me deben odiar, pero que no hay nada inventado, que nos estamos haciendo siempre de reapropiaciones. Fíjense, en Mercante es una apropiación que estamos haciendo en este momento, en otro contexto, pero que ya se venía trabajando. Así que bueno, viendo estas apropiaciones que podemos hacer en nuestros contextos, vamos a escuchar un minuto, no más creo, que dura el mensaje de Isabel Orellana. Estimadas y estimados colegas, muy buenos días. Lamentablemente la tecnología no nos permitió acercarnos más, pero vamos a aprovechar este mismo medio para, por lo menos, poder enviarles un saludo afectuoso. Me hubiera encantado poder hacer una presentación hoy día para hablarles un poco del trabajo que realizamos en el museo. Supe por Mariana que el público es muy diverso, que viene del mundo de los museos, del mundo de las bibliotecas, del mundo de la educación. Y nosotros, y nosotras en este museo, trabajamos esos temas desde la museología crítica y desde la pedagogía crítica, entendiendo que son momentos y espacios estos de tiempos complejos donde se requieren reflexiones importantes y revoluciones pequeñas, desde lo cotidiano, desde lo personal. Yo me imagino que el encuentro en el que ustedes están hoy día tiene un poco también que ver con eso, con reflexionar acerca de nuestros saberes y de nuestros haceres. Así que les envío un saludo cariñoso desde el otro lado de la cordillera y espero que en algún momento podamos coincidir en un espacio y en un tiempo en el que podamos compartir y podamos soñar acerca de bibliotecas, escuelas y museos. Muchas gracias, Isabel, por este saludo. Simplemente, bueno, invitarlos a que puedan navegar desde el espacio virtual en el Museo Pedagógico Gabriela Mistral y, bueno, comenzar a ver algunas cosas que tenemos pendientes como trabajo. Antes de abordar un poco algunas novedades de la biblioteca, quería comentarles un proyecto que vamos a lanzar en septiembre y que es en torno a la tan ansiada guía de espacios patrimoniales. Si ustedes recuerdan y si vienen siguiéndonos hace bastante tiempo en las sedes, los referentes que nos están acompañando seguramente en su memoria tendrán, que hemos siempre hecho intentos de trabajo, de esta guía de espacios patrimoniales a nivel nacional, a nivel de todo el país. Vamos a hacer una primera convocatoria en el mes de septiembre que va a estar disponible en la web de la Biblioteca Nacional de Maestros, donde por medio de un formulario vamos a hacer la primera aproximación de relegamiento de esta guía de espacios patrimoniales en torno al material histórico educativo de nuestro país. En septiembre y en octubre va a estar abierto el formulario. Nosotros vamos a enviarles unos dispositivos orientadores, unos instructivos orientadores en el tema de completar estos formularios. Lo vamos a colgar también en la web, pero sí lo vamos a enviar también a los referentes para que los referentes puedan ser agentes replicadores en las jurisdicciones y si tienen alguna duda siempre se estén comunicando con nosotros. Va a ser una ficha mínima, mínima, muy pocos datos. Les adelanto algunos de los datos, como el que va a ser la denominación de la institución. Les adelanto esto para que ustedes dimensionen que va a ser una cosa muy sencilla y la carga va a estar abierta de este formulario el mes de septiembre y octubre para ver si podemos condensar en el mes de noviembre y generar una guía virtual de estos espacios patrimoniales. La denominación de la institución, el nivel educativo, la gestión pública o privada a la que pertenezca la institución, el CUE, la dirección postal, la dirección electrónica, el teléfono, las autoridades, un dato de contacto y una breve, muy breve descripción del acervo histórico que posee. El acervo histórico puede estar compuesto dentro de la biblioteca, del archivo o del museo. Entonces también ahí lo que se especificaría es qué tipo de unidad de información es la que resguarda el patrimonio histórico educativo en esas instituciones, pero que podrían ser cualquiera de estas tres unidades. Seguramente Guadalupe y Mariana en el transcurso de septiembre va a estar comunicándose con los referentes y les va a estar haciendo llegar todo este formato para poder completar y demás, pero la idea es que son todos autónomos, que todas las instituciones son autónomas, los referentes simplemente lo que tienen la función o van a tener la función de asesorar en caso de que surja alguna duda. Pero cada institución educativa va a ser autónoma de cargar sus datos. El trabajo después lo vamos a hacer en el mes de noviembre desde la Biblioteca Nacional de Maestros y ahí seguramente le pediremos colaboración a los referentes en caso de que nos falte información o que tengamos alguna dificultad en la condensación de esos datos. Pero bueno, eso es como lo que llevamos hoy de tarea, o pseudo-tarea, llamémoslo, para trabajar en estos meses en relación al patrimonio histórico educativo. Contarles un poco a nivel de comunicaciones es que la biblioteca en este segundo cuatrimestre ha realizado capacitaciones de Aguapey en Entre Ríos, que mañana vamos a estar presentes en corrientes en el encuentro de bibliotecarios escolares, que seguimos con las actividades desde la biblioteca, participando por ejemplo en el encuentro activo que nos ha convocado la Biblioteca Nacional de participar de los ODS. Y en ese encuentro activo de participar de los ODS, justamente, tenemos uno de los ejes que está involucrado directamente al patrimonio cultural y natural del mundo, con lo cual ahí entraríamos justamente nosotros con todo el punto de trabajo del día de hoy. Igualmente la biblioteca va a participar de otros ODS, no solo el de se salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, sino que va a estar participando en otros. Ya en el mes de septiembre van a ver publicados en la web también cuáles son los avances de la biblioteca y los ODS, y en este trabajo de los ODS también vamos a ver que seguramente ya todo el mundo está trabajando de manera informal en el interior de nuestro país, pero vamos a invitarnos a trabajar en estos objetivos en torno a las bibliotecas escolares. También estas bibliotecas escolares, el mes de septiembre, piensen que el mes de septiembre es el mes de la educación, y el mes de la educación nos va a activar mucho desde la virtualidad. Vamos a hacer muchas actividades virtuales donde vamos a invitarlos a comunicar las acciones que están generando de estas unidades de información, porque somos parte del sistema educativo argentino y tenemos una acción directa en ese sistema educativo argentino. Para la ciudad autónoma y para la provincia de Buenos Aires, les adelanto que además de la participación que vamos a convocar de los ODS, de las bibliotecas escolares, que ya también en septiembre se va a publicar en la UAM, vamos a generar en el mes de octubre una primera edición de un festival que se va a llamar Lecturalandia. Lecturalandia se va a desarrollar en la sede del Palacio Sarmiento, va a ser el 10 de octubre, de 9 a 18 horas, se va a llevar a cabo en el espacio del Galpón, que algunos si lo conocen físicamente lo recuerdan, en la calle Montevideo 950, donde vamos a invitar a todas las escuelas. La idea es que el protagonista va a ser el alumno ahora, y no la bibliotecaria escolar. Para la bibliotecaria escolar vamos a preparar una convocatoria para la videoconferencia de noviembre de OSDE. Pero para el mundo de los estudiantes vamos a generar un espacio que va a ser Lecturalandia, para este mundo feliz de lecturas, donde va a estar atravesado por las artes. Y la convocatoria, vuelvo a reiterar, nos encantaría, la convocatoria la vamos a hacer abierta para todo el país. Pero sabemos que quizás haya alguna limitación para que participe alguna comunidad del interior, pero esto no estamos exentos, podemos ver la posibilidad, o que ustedes mismos gestionen en cada jurisdicción, si hay una viabilidad y si sale seleccionada la experiencia de que presenten en el Ministerio la viabilidad para que puedan viajar y presentarla en este encuentro de Lecturalandia. Sabemos, sí, en concreto, que vamos a poder contar con la participación de gente de la Ciudad Autónoma y de la Provincia de Buenos Aires, por eso lo estamos haciendo extensivo radialmente y geográficamente ese espacio, pero va a ser a nivel nacional. Lecturalandia, como les decía, va a tener la presencia de los jóvenes, sobre todo de la escuela secundaria. Va a ser de nivel primario, pero sobre todo de la escuela secundaria. Hoy cuando hablaban en la otra exposición sobre los museos, siempre el nivel secundario es como que está relegado del mundo de las unidades de información. Y justamente ese nivel secundario es el que nos tiene que invitar y abrir nuevos espacios, porque es el que va a salir, el que va a replicar más rápidamente que el nivel primario todas estas experiencias. Y son también las que van a quedar más forjadas o fijadas también en esas experiencias personales de las narrativas escolares que pasan por estas instituciones educativas. El otro punto, además, el tema por un lado del patrimonio, de las bibliotecas lecturalandias, contarles que la biblioteca sigue trabajando internamente en las acciones de extensión cultural, que espero que puedan replicar ustedes a través de las redes, de que hemos inaugurado una sección infantil y juvenil, con esa reapropiación que hablábamos antes, nos reapropiamos de la concepción lugoniana y incorporamos al mundo de los jóvenes. Piensen que a principios del siglo XX el mundo de los jóvenes casi era inexistente, los jóvenes aparecen en los 60, o un poco antes, pero podríamos decir que los 60 es el boom de los jóvenes y nosotros nos reapropiamos de esa concepción lugoniana y la adaptamos incorporando a los jóvenes. Y por último, comentarles que el otro proyecto que tenemos en marcha, que vamos a también hacer convocatoria, es el de contar la historia institucional de la biblioteca visualmente, que van a tener que ser cortos de un minuto, un minuto y medio, la idea también va a ser como presentarnos en la videoconferencia de noviembre, ya vamos a ultimar en los detalles de cómo lo vamos a implementar, pero contar esas historias institucionales a través de la imagen, y historias institucionales de la biblioteca escolar, no de la institución, es la escuela número 20, o la escuela número 20 tiene su biblioteca escolar, es la historia de la biblioteca escolar. Muchas veces la biblioteca escolar ha tenido historia diferente a la historia institucional del sistema educativo, como que tuvo esa independencia. A veces nos ha pasado a nosotros a nivel personal en la Biblioteca Nacional de Maestros, ¿qué es lo que ha pasado? La Biblioteca Nacional de Maestros ha tenido siempre una historia propia, independiente de lo que el mundo del sistema educativo, del ministerio, estaría marcando. Con otros tiempos, con otro ritmo. Entonces, es darle visibilidad a la biblioteca escolar, todo, obviamente, consensuado con las autoridades de las institucionales, institucionales, para que no haya celos, y para que puedan llegar a un feliz desarrollo de esta historia visual. Pero la idea es un poco retomar el documento de IFLA, que también está trabajando sobre las historias visuales, que lo vamos a colgar también en la web, para que esas historias visuales breves, que la atención sea de dos minutos, como mucho, en esa historia visual, me explique cómo surge esa biblioteca escolar, o cómo surge ese Museo Histórico de Educación, o cómo surge también ese archivo escolar. Nada más desde la Biblioteca Nacional de Maestros, adhiero a este comentario que decía María Isabel de Orellana sobre las revoluciones pequeñas, ¿no? Y sí retomo, tomo el guante y digo esas revoluciones pequeñas, que son con trabajo. La mejor revolución es la del trabajo. Entonces, los invito a que todos, desde donde estemos sentados o donde estemos ubicados o estemos trabajando, salgamos de acá en pos del trabajo. El trabajo que nos va a permitir justamente transmitir desde esa vocación, que no tengo que decirlo mucho en el ámbito educativo, porque qué mejor exponente que el educador, que tiene esa vocación, ese llamado, que hace todo con amor, y ese amor lo refleja en esas actitudes diarias. Y eso es el idea un poco de nuestro hacer en este momento. Salir en una revolución de trabajo. Salir de acá y continuar trabajando y observar que desde el amor, desde el conocimiento, se pueden hacer grandes cosas. Y eso es un poco lo que vamos a estar haciendo en este cuatrimestre, en las acciones de la Biblioteca Nacional de Maestros, junto a las referentes y a las redes de las unidades de información que conforman nuestro país. Así que, un placer, un nuevo autoaplauso para todos, porque fue un placer estar acá y que todos estemos sosteniendo y escuchándonos mutuamente. Así que una alegría enorme que hayamos tenido la presencia también de la hora de capacitación. Y en este momento, estas ideas o estos disparadores y empezar a trabajar en septiembre, el mes del educador, mes que tenemos que poner más trabajo y empezar a verlo reflejado virtualmente o también en el boca a boca. Porque en realidad, esto que estamos haciendo ahora es un boca a boca, que después vamos a ir plasmando y oficializando a través del sitio web de la Biblioteca Nacional de Maestros. Simplemente, un gran aplauso para todos y volvemos a nuestras actividades. Muchísimas gracias. Nos vemos en noviembre desde la virtualidad. Gracias. Gracias.